El proyecto de la estrella camina es un proyecto que transformó la centralidad del parque principal de la estrella convirtiendo sus calles en senderos peatonales para el uso principalmente de nuestra gente que usa los viajes a pie para desplazarse dentro del municipio Es una invitación grande para nosotros, es una gran oportunidad de mostrar que somos capaces de entender el proyecto, de asimilarlo, de cuidarlo Lo positivo que hay que resaltar es el tema de la movilidad peatonal que era el objetivo principal Hay mucha seguridad al transitar, las personas de la tercera edad, los niños, personas con movilidad reducida Se ha notado que la comunidad se apropia ya de estos espacios y poco a poco empezamos a sentir que la calidad de vida en el parque principal se está dando tal cual los objetivos propuestos Y el área ante la gestión de nuestro alcalde nos ayudó inmensamente un aporte de más de 8 mil millones de pesos, la asesoría técnica, el acompañamiento permanente y hoy podemos entregar y decir que vamos en un 85% de ejecución donde el beneficio ya se observa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!